Te amo, pero te tengo que dejar Nos confesamos frente a la imagen de la Santísima Trinidad Solo ella sabe que no fue pecado, sino una botella a medio tomar No me reniegues de esa manera, que ya me siento en el juicio final Si tu cariño en mi vida se pierda, me siento en tinieblas, me pongo a llorar Todos los sueños de mi calendario, porque los sueños no tienen final Y si el destino no escucha promesas, me subo a la mesa y empiezo a... Tengo las llaves y la cartera, el cigarrillo a medio fumar Una nota en color amarillo que dice te amo, pero te tengo que dejar Tengo las llaves y la cartera, el cigarrillo a medio fumar No me reniegues de esa manera, no me reniegues de esa manera Nos confesamos frente a la imagen de la Santísima Trinidad A mi tanto escenario, a mi tanto corazón No me reniegues de esa manera, no me reniegues de esa manera, la mala